Es la décima vez que venimos y nuestro pedido es paritarias para los municipales de la provincia de Buenos Aires y derogación de la ley 11.757, votada en el año 96, en pleno neoliberalismo, que nos cercenó a nosotros la estabilidad laboral. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, las plantas efectivas son menos del 40% en cada municipio y más del 60% son contratados, que tienen su situación absolutamente precarizada. O sea, el departamento ejecutivo, en cualquiera de sus estamentos, decide que un municipal no le gusta más, queda cesante en el momento, sin ningún tipo de indemnización y sin nada. Además, en el grueso de la provincia de Buenos Aires, los temporarios, o sea, esos contratados, tampoco cobran salario familiar. Y como sí tienen aportes patronales, el ANSES no le paga la asignación universal por hijo porque tienen una relación de dependencia estable. Lo concreto es que hay, en la provincia de Buenos Aires, 60% de trabajadores prácticamente en negro, con sueldos absolutamente dispares, donde cada intendente define si se sienta o no con los gremios locales año tras año para hacer acuerdos salariales y de condiciones de trabajo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Lomas de Zamora, barrenderos que andan vestidos de andrajos porque no tienen ropa. Tenemos el personal de las unidades sanitarias que hace 12 años que no les entregan ambos. O sea, esa es la situación, o sea, te cuento lo de Lomas porque lo conozco en directo, pero es la situación de todos los municipios. Un barrendero sin escobillón no puede barrer. Y un barrendero con un contrato de 1.500 pesos por mes, como tenemos en Lomas de Zamora, trabajando 6 días por semana, tampoco puede vivir. No solo no puede barrer, sino que no puede vivir. ¿Los ha recibido algún legislador? Nosotros estuvimos el martes de la semana pasada y el compromiso asumido por los presidentes de los bloques opositores y por el presidente de la Comisión del Frente para la Victoria, el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, fue tratar hoy sobre tablas la derogación de la 11.757 y la aprobación de ley de paritarias para los municipales. Hoy, cuando llegamos acá, nos encontramos con que aparentemente algunos intendentes en estos últimos días han operado para que los diputados y senadores que son de sus distritos nos vuelvan a cerrar las puertas. Entonces nosotros no estamos dispuestos, ya esta, como te decía, es la décima marcha, no estamos dispuestos a dar un paso atrás porque lo único que reclamamos es ser trabajadores incluidos en este proyecto nacional y popular que le da paritarias a todos los trabajadores, menos a los municipales.